Con las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos aquí Despierta, Sabú, despierta, mirá que ya amaneció Y a los pajarillos, ya, ya, la luna ya se metió Y a los muchachos, ya, ya, la luna ya se metió Y me he comportado al aire y dejar molestar Y te ha saludado, ya, ya, lárgate de aquí Y a los másachos, ya, la luna ya se metió Y a los másachos, ya, la luna ya se metió Y a los másachos, ya, la luna ya se metió